¿Era por aquí? Pega, ¿aquí? Amigo, aquí Ahora, a ver ¡Ojo! ¡Una seta! ¡Ah, mira! ¡Pu! ¡Nuea! ¡Otra, otra, otra vez! ¡Pu! ¡Nuea! Vale, tienes que dar a ese Amigo, vale, va a poner en orden Vale, mira, ¿veis mi pantalla? ¡Ah, ok! ¡Wow, va a estar complicado, eh! ¿Entonces qué es lo que tengo que hacer? Vale, el primero, el medio, el tercero Vale, es uno, dos, tres Tres, dos, una Sí, vale Ah, venga Ahí Vale, y ahora el de la izquierda, ¿no? Sí De la derecha De la derecha, de la derecha, de la derecha Vale, bien Facilito, facilito Otro día más en un juego de niños, chicos Es que no, mira Voy para allá Facilito de momento Ah, está bien, ¿verdad? Sí Y yo tenía plantas esas en mi casa, ¿en serio? ¡Qué buena casa, ¿no? ¡Dios! ¡Fuertísimos! ¡Ojo! Cinemática Toma Vale, ¿se viene jefe? ¡Se viene jefecito! Ya Ya Yo también, la verdad Vale, aquí tiene que chifalar yo con la mierda esa Ah, ¿no? No, tienes que recogerlo Sí, pero no me deja recogerla No, a ver Amigo Vale, eso me hace daño Es por esto ¿Qué hay que hacer aquí exactamente? Porque esto es algo Amigo Esa es buena, esa es buena Muy bien, Kirsa Ahí está, límpialo Papá, límpialo No, de paso me hay nadie que está echando Ole, ole, ole Y yo, mira ¡Ataquem a mi huevo! Ah, mira Mira Báñalo a todas las plantitas Venga, dale plantitas para las niñas, niñas ¡Ojo! ¡Los bichitos! Le quito a tonto esta, tonto Pégale, chifale Pégale, paga a mí Toma, ahí está Chifale ahora Al gordo, al gordo Ya, ya, pero estoy ¡Me van a matar estos puercos! Ah, vale Ahí va No, lo he dado a la vez Es que estamos en un juego para niños grandes, tío Era muy difícil Vale, tienes que hacer otra vez eso Ya, lo tengo que hacer otra vez Vale ¿Para falta que lo haga todo o...? ¿Sabes lo que te digo? Sí, tienes que hacerlo en todo, sí ¿Todo, todo? ¿Quitarlo absolutamente todo? Ah, pues... A ver No creo, ¿no? Sí, yo diría que sí Sí Sí, porque mis macetillas no llegan a todos lados La esquinita Vale, aquí ahora Mira, pantalla Vale, y por aquí Ahora sí Joder, pues sí que hace falta entero, ¿eh? Madre mía Vale, al gordo, ¿vale? Tiene que ser primero al gordo Voy Vale, el subidillo que me pegan aquí tontos esto Sí Al grande de nuevo No puedo Sí que puede ¡Vamos! ¡Acaba con ello! Vale, el subidillo ¡Ay, casi! Y el último, ¿vale? Ahí lo tienes Parece que vienen los grandes ¡Ahora! Vale, muerto Vale, pues esto Nos caemos a tontolabas, ¿esto? ¡Uy, hacería! ¡Esto! ¡Faciliate! Ahora sí ¡Faciliate! ¡Faciliate! Voy a poner por aquí el chat Otra vez Macho, yo siempre me pienso Que va a hacer una cinemática Pongo la cámara al lado Y no hago para nada Ah, pues yo no, aquí Ya lo dejo así Ya irá viendo Yo no, porque La gente se queja mucho Porque se queje menos Pero si no El otro día estuve viendo yo también Y sí Vale, pero es normal O sea, quedas ahí la cámara Pues es obvio ¿Y ahora? Ah, ¿se ha quitado esto de aquí o algo? Sí No voy a quitar las macetinas A mí no me importa Cambiarla de vez en cuando Total, ya es el último día Ya no hay que moverla más Eso es cierto Hay que subirse por aquí luego No, Kirsa Te hace daño El Olila Oigo Oigo Y chale agua Va, chale agua Voy Vale, échale tú primero a todo Que si no luego no ves Dónde es Ahí es Espera, espera No se mueve usted ¡Uuuh! Una planta ¡Basta que voy ardiendo! Manto Ahí Todo bien Llenito de masecita ¡Regadera Domicilio! Eso ¡Régame la flopapa! Se reban margaritas Rosa Y la vele Vale, a ver ahora Ahora sí ¡Oh! Y ahí va ¡Madre mía! ¿Qué señor patatoncio? Ahí Atrápale Atrápale ahí No me has dado mucho No hay nada Pero ¡Ahí lo tiene! Pasta Yo soy el de la derecha Gente, ¿vale? Recordemos Soy el de la derecha El rubiale Agarra, agarra Agarrao Yo soy el rubio Vamos a matarlo Vamos a bajar Primero Dale, dale, dale Dísela, dísela ¡Otra ahí! ¡Vámonos! ¡Hasta luego, Mari Carmen! Toma, dale al tonto este Toma, tonto Venga, toma ¡Madre mía! Explosión ¡Madre mía! Ni estoy en esfilper ¡Qué bonito! Se está poniendo el jardín Vale, pues por aquí Se puede ir Ahí va Por aquí Y por arriba también ¿Qué es esto? Vale, más plantitas Más de agarrarse y dos champañas ¡Yes! Ahí, despacito, despacito Mira, las flores de la margarita Claro, es que la he puesto aquí Arreglando los tacones Arregla, pero hay forma ¡Olé! Bueno, voy haciendo aquí Cubriendo mi semillita Toma ¿Ven cuándo se quedan estos pillados? No sé si es porque pillan algo No sé Facilito de momento, ¿eh? Vaya, ya está ¿Cuántos hay? Vale Vale, eso es mezcla de ambos, ¿verdad? Sí Sí Eh, estaba aclarado Estaba tonto Creo que la primera vez Que el juego es predecible Bueno, a ver, de momento Pero de momento no hay boss No hay jefe No hay jefe No hay como el señorito El señorito ¿Predecible? Se ríe en tu cara Dale, quesa Oh, qué bonito Oh, qué bonito Pues de visualmente No, es el jardincito, tú No, el jardín para los niños Oh, toma vos Oí, sí Oí, sí Uf Este es el bicho Dale Ya Ah, pero esto no va a ser jefe, ¿no? Sí Supongo que sí, ¿no? Pues está un poco muerto, ¿no? Ahí viene Ah, no ¿Qué es eso? Oh, mamá Muy de otakus esto, ¿eh? El tema de los pulpinos Los, no sé Ojo, qué guapo Esa es alegría, ¿no? Sí Oh, qué guay, qué bonita Sí Muy guapo, tío Toma los tomates Toma tomates Soy un tomate Vas a levitas, vas a levitas, vas a levitas Le pega siento la boca Toma, toma Toma Madre la meno No funciona No soy yo Si toma Soy una maquina Soy una maquina de matar Tú Mira, mira Al agua Cris, a la baja Abajo Abajo Que no puedo soltar Si no Tengo que tirarme la agua Ahí abajo Ahí está Ahí está Ahí estamos Ahí Otra, otra Ahí está Se me pudre el tomate Se te ha quitado todo el agua Que peda Yo me cargo, ¿vale? Tú solo tienes que echar agüita Vale, aquí de nuevo Ahí estamos Perfecto Voy a por otro Ahí estamos Ahí está Mira cómo me riega el tomate Toma Me ha roto el tomate Ah, ya Pues fácil Fácilito, nubos Tienes que echar agua Ahí, que echa Echa, echa Hostia Vale, te voy a darle yo Cris, dale, dale Tienes que pegarle ahí Me parece O échale agua Ah, no, tienes que pegarle yo creo Cris 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 Dios Ni dar show, chaval Que dolor de razo Vamos a uno menos Se vuelve loca ¿Estás tú sola? Ah, no Oh, mira que chulo tú La compartida No tengo riego, ¿vale? Vale, vale Vale, habrá que esquivar opciones Que no pegue esto, ¿no? Vale Como de perro Abrázame, cariño Vamos a morir Jamás Ahí van Joder, de una No te va a tener Oh Hostia, me ha hecho la baiteada Me ha hecho la baitea La madre que te parió La verdad es que sí Ah Ua Vale, pensé aquí así de facilito No sé qué La música es muy de... Hostia, que no Que no eras Pensaba que eras tú O sea, que yo era tú Vale Otra vez Muy baja Vale, aguanta Venga Vale En la siguiente van a estar todas ¿Vale? Vamos a tener que ir con el último ¿Vale? Aquí Vale Me meto bastante bien Vale Facilito Ahí va Aguanta Que esa Vale Actimelízate Ya estoy Bien, bien, bien Ahora de nuevo, ¿no? Me tendré que meter Sí Lo menos que sí, creo Sí Oh, te voy a convertir en una patata ¿Una patata? Oh Sí ¡La patata teña! Mira de cara ¡Hola! ¡Hola! ¿Vale? La agüita Nah ¡Re bárbaro! Vale, dale aquello ¡Oh, tonto! ¡Vamos! ¡Vaya! Ahí viene Un número Vale, es esta de aquí El de en medio En medio Ahí está Vale, que esa ¡Oh! Ahí está Ahí queda Vale, tú dale al otro Mientras Fácilito 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 Haciendo patata Vale, ahora en medio No, pero hay que darle ahí Agua, agua 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 Queremos Agua Agua Ahí está Guau Tío, me dio un montón Cuando veía esto, ¿eh? Pero es que me pone a tope Te tengo que matar a patata ¿A qué se va a lo siguiente? ¿Un pepino? Pues no sé dónde se va a meter El pepino ¿Qué me traigo? ¡Kirsa! ¡Al palito! Tienes que pararte encima Al revés Ahí está ¡Uh! ¡Ale, dale, dale! ¡A tope! ¡Quedo! ¡No me aguanto! ¡Quedo! ¡Quedo! ¡Otra vez por abajo! ¡Venga! Vale, bienvenido Serán un pelín más difícil ¿No? Así es ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, qué guachulo! ¡Prazo de plato, tú! ¡Qué cacho de plato, tú! Vale Ah, vamos a tener que movernos Entre los platos Según veo Míralo ¿Ves? ¿Dónde estoy? No me pongo ¡Qué guay, qué guay! ¿Estás rebotando? ¡Oh, mamá! ¡Uy! Este va a ser Algo más complicado, ¿eh? Sí Voy a poner en medio Vale Tío, la emoción Me recuerda Al ataque a los titanios ¿Eso por qué? Sí, en verdad ¡Tan, tan! Hostia, se rompen los platos Melo Voy a chuparla ¡No! Joder La razón es que ya Vale Vale, no pasa nada Prediciendo desde 1920 ¡Pasa, Lerita! ¡Una máquina de los plataformeos, tú! Uy, este está medio rompeso ya, ¿eh? Míralo Vale, avento, vamos bien Vale, el siguiente romperse es el de arriba a la derecha Vale, ya Facilito Ya está, está facilito Bien, bien, bien Salta, 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 salta ¡Parkour! ¡Adiós! ¡Madre mía, qué pedazo de salto espectáculo! Dios ¡Adiós! ¿Cuánto debería ahora, me imagino, no? Creo que sí Ah, no O no ¡Ojo! ¡Uy! ¡Una lima limón! ¡Oye, muchacho! ¿Dónde está? ¡Hola! Está buenísimo el juego, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Ah, este! ¡Oye, este es más rápido, creo, tú! ¡Dale, dale, dale! Está mal Es que, gente Me matan, espérate Vale Tienes que esperar un segundito, ¿vale? Vale, tú echándole la agüita ese Sí, ahora sí Tira por delante Es que si no me quita el bicho ese, gente El líquido del suelo Yo no me deje saltar, ¿vale? Vale, cae total de arriba, que no puedo Yo tampoco Vale Ay, me estoy muy tocado, ¿eh? Yo también, dale Vale, poquita poco No hay prisa Queda un pulso de vida Vale Ay, menos mal que me he rellenado, tú Vale Vale, bien, perfecto Menos mal de últimas, ¿eh? Pero todo, muchísimo Hacía esa Razzesol Que hacía para ese pedazo de Prime Welcome, welcome, titán ¡Ahora sí! Guau, venga Es que me va a doler mucho el puto brazo, tío Mira que guapo, tú Está chula, ¿eh? Es bonita la cara Está muy buena Mira la cabeza El final Me inclino ante usted Chava ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡Ay, qué dolor me puedo! ¡Oh! ¡Uf! Dios, qué dolor, en serio ¡Qué locos! ¡Ah! Se ha platanado Facilito, facilito No sé si Creo que no se puede jugar en solitario, gente O sea, es o de dos O jugando contra alguien online Es decir, se puede jugar tanto en local Con alguien, no contra alguien Con alguien, he dicho, ¿no? Ha dicho contra Ah, bueno ¿Estás bien? De otra manera Con que una persona tenga el juego Puede tener O sea, puede jugar ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡Qué bonita! Que eso Mientras que una persona O sea, mientras eso Mientras que una persona tenga el juego Es suficiente, ¿vale? Porque puede meter un Game Pass A la persona que quiera Y jugar gratis De hecho, yo tengo el juego comprado Y yo puedo invitar a Kirsa Aunque yo no lo tenga, ¿sabes? Ella se descarga un Game Pass Que es gratuito Y yo la invito y haz algo ¡Ah, qué bonito! O sea, si ella no creía en ella No hay nadie Puede tomar tu sueño de ti A menos que tú Lo dices Que guay, tío Que bonita Es todo A ti Que bonita ¿Vas a dices Lo dices ¿De nuevo? Que bonita Buah, la de miniaturas Que salen de esos Fotogramas Bella, eh Chao, tío Es que nada más Que pienso en eso ¡Olé! La verdad que sí Nada más que pienso En qué cantidad de fotogramas Hay para minis Tío Qué bonito Bueno, eso que te pasa a ti ahora Con el tema de los vídeos Me pasa muchas veces en plan De joder Qué pedazo de miniaturas O sea, en plan Uff Sí ¿Qué miniaturas tengo tú? De locos A ver si yo le doy a esta botón Ay, perdón Ay, le he dado sin querer Hola, gente Le he dado sin querer Vale 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 Eh, gente Da toñetir Tengo que enfurar La alerta de los streamlas ¿Vale? Stream deck Es que se me ha quitado todo Papá se pondrá contento Ojo Vale Nos dará el tercero ¿No? Sí ¡Sí! ¡Oye! Letter piece Número 3 No se ha dado cuenta Melo, yo creo Eh, la rima, no No Letter piece Número 3 No me he dado cuenta Oh, oh, oh ¡Olé! ¡Sí! ¡Cantando! ¡Oh! ¿Qué? 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 Me encanta escucharte cantar Era bonito No sé por qué no lo haces ¿Te imaginas que es Hannah Montana que canta? ¿O sea, Melo Isaios? Pero guapo, en verdad El libro mexicano sí Oye, pendejo ¡Délogo! ¿Qué canta tú? ¡Uh! ¡Ah! Si es que soy yo Soy yo literal Soy yo literal ¡Oh, yo no me gusta Donde esto va a ir ¡Ja! ¡Tocadisco! ¡Tocadisco! Si es que soy yo literal Gente que tengo una maleta Con un tocadisco Sí, es cierto La he comprado hace poco Que me la he comprado Un par de días Tía, ¿cómo cantarás? A ver ¿Cómo que no? ¡Oye! ¡Hola, Antonio Mantera! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué estilo, tío! ¡Mé! ¡Mé, tú eres genial! ¡Sí, seguro lo hace, Cody! Y tú... ¡Sí, gente! Si ponéis exclamación en Eva O, bueno, en la descripción Tendríais en Eva, ¿vale? Para que podáis ver El precio del juego Mucho más barato ¡Oh, mira! ¡Más chupanza! ¡Más chupan! ¡Más chupan! ¡Más chupan! ¡Más chupan! ¡Vamos, pendejo! ¡Qué guay! Ok, vamos preparar el estufo ¡Eres un platillo, tío! ¡A ver! ¡Ah, no suena, tío! ¡Más chupan! ¡Más chupan! ¡Más chupan! ¡Tienes una gran voz! ¡Ah! ¡Lo uso como escudo solo! ¡Más chupan! y me voy a hacer una mierda de mí relajate tu cerebro ha sido, ¿te recuerdas? hace años ole backstage no vea escucha que guapo en verdad si en el backstage ojo uy madre mía la cinemática tu buguea a todo FPS o 3090 y con la 3080 osea que no somos nosotros apuntate esa envidia un juego para niños te tira que guapo tío pero esto que guapo es como la parte de atrás de un escenario si son cintas de video no? ah mira son cintas donde tu cantabas dice mix 23 stage 5 eras cantante si ah mira que guapo tío puedo cantar mi poder es el cantar que chulo y el mio es tirar un disco maravilloso si dale pulsado dale pulsado ah vale tienes que mantenerlo no es por golpes no lo puedo no no es por golpes que no lo puedo mantener cari osea que no que no hace nada si lo mantengo vaya y si es un pentagrama eso de arriba tiene que pasar por notas o algo a ver rt si es este no no puedo nada es que ni se mueve ah ah tienes que hacer tu algo no a mi no me dejas hacer nada eres tu sola si dicen que si que eres tu no no es que a mi no me dejas hacer nada a mi tampoco a ti si a ti te lo pone que si que si pero que de hecho a mi me lo decía antes pero esta es tu zona eh tu crees si ah tienes que cargarlo a ver mantener es ahi tienes que mantenerlo pero que vamos a ver que lo estoy manteniendo y no estoy haciendo nada melo que pesadilla con mantener ve ah sin apuntar claro es que pone mantener pero no pone te pone apuntar justo antes claro 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 cu cu ojo buena esa tu vale que guapo no que te pario espérate me lo tendria que pasar a tu la cosa es que puedo andar mientras que lo hago pues no se te da muy bien eh que guapo no la cancina de aqui na 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 una cinta guapa de la final 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 0 3 0 3 no vea tu que guapo el lado visualmente el juego es precioso eh puto cada capitulo digo si tu tu que guay esta re be no esta como duplicada abajo voy a esperar canta canta toma este si asi toma todo vale iuuhu todo que pase el primero si pero que yo no puedo hacer nada ah pero tengo que traerte hasta aqui ahora tengo que ir asi si 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 está aquí sí sí tú 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 cátale princesa cátale no ¡Dale! ¡Dale! ¡Esa es! ¡Soy yo! ¡Madre mía! ¡Sos buen ardo! ¡Juu! ¡Juu! A ver... ¡Musica en copyright en 3, 2, 1! La música es... Tienes que venir. Vale, voy a sacar la caquilla. ¡Ale, me voy a meter para dentro! ¡No, joder! ¡Ah, joder! ¡Ay, vieron! En vez de saltar, le doy para atrás. ¡Yuu! ¡Joder! ¡Joder! Un poco de sexual. Esta música, ¿no? A ver... ¡Qué guapo, mira! ¡Qué guapo, mira! ¡Qué chido, tío! ¡Muy guapo, guapo! ¡Ojo! ¡Aquí va a ser! ¡Para Jenny! ¡Jenny! ¡Venite para acá! ¡Tenéis que cantar! ¡Venite! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Vaya! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué es esto? Ah, vale, ¿tú cantas? Vale Vale No sé Ah, puedo ir por aquí A ver, ¿dónde estoy? Ah, vale Vale Tienes que seguir apuntando cosas Ah, vale, vale, ya he entendido No ve a tuta la potencia que tiene esta mujer en la boca ¡Toma! Dale, dale Ahí está Tú te la has da igual, yo no te ocupé No, todo el rato no, que tengo una carga, ¿sabes? ¿Puedo haber estudiado? Hasta la has te quedado una, ¿eh? Nada, da igual, esa da igual ¡Dame la pierna, ¿eh? Voy a necesitar una pequeña mujer para ir a la otra vez ¡No, no! ¡Qué poquita, tú! Me recuerda a la de X-Men No, el sónico, tú Te cago una boy, ¡pumba! ¡Para adelante! Esta, espérate Es que vas a tener que cargar, yo creo, ¿eh? A ver, espérate No, no falta ¡Soy fuertísimo! ¡Oh! ¡Ceche los lados de ese chico! ¡Déjame romper, ¿eh? Ah, ya sé Espera, ya se come, espera, espera Tengo que primero suba arriba Tu canta ahí ya, ¿verdad, ¿verdad? ¡Vale, vale, vale! Se va a ir subiendo a tope ¡Vamos a ver! ¡Uh! ¡De vuelta a China, primo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!